Conversación, diño güe arñozño, buen provecho, gizzi xinjo, manpadi ju, ya arora pagamojo ganyo ju. Koshin guarjoja, ditumund ju, te me gine gizzi, gato no o gimó, te me gine gizzi, arcei, ar tequila, nen neje gipetzer cerveza. Señiinson hindi pezo hea arcervesza. Nunahima hyo ni, giraki na shti yad day, li pezo hea xinggu a ar day, na o gimë. Arnazaa, uanni gi hio ki� ja ni óni Cidika modi, ginen a shti yak ani Yak-ани hii na, penu hui yakho No, 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 no.